Muy bien, ayer en Hora 13 le dimos espacio al patinaje artístico y hablamos del viaje de las patinadoras también a Europa. Hoy hablamos de otra modalidad del patinaje de carreras que tiene campeonato nacional en la ciudad de Cartagena este fin de semana. Con la cantidad de campeones mundiales que tiene nuestro país en esta modalidad, un campeonato nacional tiene garantizado su nivel. Antioquia va por cupos hacia el mundial que será este año en Argentina, en Rosario. A la quinta válida del campeonato nacional de patinaje, el club Paen va como amplio favorito. Hace un mes tuvimos la fortuna de ganar otro campeonato de este tipo en la ciudad de Cúcuta. Entonces ahora vamos con mucho ánimo y con un equipo muy bien conformado para intentar ganar también el campeonato nacional en la ciudad de Cartagena. Un equipo que estará encabezado por Pedro Causil, quien regresó de Estados Unidos luego de realizar pruebas en el patinaje sobre hielo. Está Edwin Estrada, campeón del mundo, Fabrián Arias, campeona del mundo, Carolina Upegui, Estefanía Cuervo. La válida que se realizará en Cartagena tiene en juego la posibilidad de ganar cupos en el equipo nacional. El campeonato nacional de Cartagena comenzará mañana y se extenderá hasta el próximo domingo. El club Paen llevará 14 deportistas.